Señora, con bimbo su refri es una alcancía. Fíjese en los ricos guardaditos que a lo mejor se le han olvidado. Tome una rebanada de pan bimbo. Suave. Fresco. Vea todo lo que se puede preparar en un 2x3. Fácil. Rico. Y muy económico. Pan bimbo tiene todo lo que es bueno para su familia.